Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 26 de noviembre de 2023. Tema Denuncia de la nigromancia antigua y moderna, alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de Oro, Efesios Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Lectura alternada, Salmos Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me indigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y él aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Lección sermón Leeré de la Biblia Éxodo Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Levítico No haréis para vosotros ídolos ni escultura. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová Si anduvierais en mis decretos, y guardaréis mis mandamientos, y los pusierais por obra, Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pero si no me oyéreis, ni hicierais todos estos mis mandamientos, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, vuestra fuerza se consumirá en vano. Génesis Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abram el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abram dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Los ángeles daban prisa a Lot diciendo, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y subió a Abram por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Salmos El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoy harás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene todo el poder, y reconocer cualquier otro poder es deshonrar a Dios. Las tres grandes verdades del Espíritu, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, el Espíritu poseyendo todo el poder, llenando todo el espacio, constituyendo toda la ciencia, contradicen por siempre la creencia de que la materia pueda ser real. Esas verdades eternas revelan la existencia primordial como la realidad radiante de la creación de Dios, en la cual todo lo que él ha hecho es declarado bueno por su sabiduría. Fue así que vi, como jamás lo había visto antes, la terrible irrealidad llamada mal. La equipolencia de Dios sacó a luz otra gloriosa proposición, la perfectibilidad del hombre y el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. El poder del Espíritu omnipotente no comparte su fuerza con la materia o con la voluntad humana. El máximo del bien es el Dios infinito y su idea, el todo en todo. El mal es una mentira hipotética. En la ciencia cristiana, magnetismo animal o hipnotismo es el término específico para el error o mente mortal. Es la creencia errónea de que la mente está dentro de la materia y que es mala y buena a la vez, que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad, o es ignorante o es maligna. La forma maligna del hipnotismo acaba en idiotez moral. Las verdades de la mente inmortal sostienen al hombre y aniquilan las fábulas de la mente mortal, cuyas pretensiones insustanciales y llamativas, cual tontas polillas, queman sus propias alas y se reducen a polvo. En la ciencia cristiana, el hombre no puede hacer daño, puesto que los pensamientos científicos son pensamientos verdaderos que pasan de Dios al hombre. El magnetismo animal no tiene base científica, puesto que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno. Y su poder no es ni animal ni humano. La humanidad tiene que aprender que el mal no es poder. Su tal llamado despotismo no es sino una fase de la nada. La ciencia cristiana despoja el reino del mal y estimula preeminentemente el afecto y la virtud en las familias y por consiguiente en la comunidad. El apóstol Pablo se refiere a la personificación del mal como el dios de este siglo y también la define como deshonestidad y astucia. Sin, pecado en inglés, era el dios de la luna de los asirios. El mal es una negación porque es la ausencia de la verdad. Es nada porque es la ausencia de algo. Es irreal porque presupone la ausencia de Dios, el omnipotente y omnipresente. Todo mortal debe aprender que no hay poder ni realidad en el mal. El mal es arrogante. Dice, soy una entidad real y predomino sobre el bien. Esa falsedad debiera despojar al mal de toda pretensión. El único poder del mal es el de destruirse a sí mismo. Jamás puede destruir ni un ápice del bien. Todo intento del mal para destruir al bien es un fracaso y sólo contribuye a castigar perentoriamente al malhechor. El mundo, arrullado por ilusiones estupefacientes, duerme en la cuna de la infancia, pasando las horas entre sueños. El sentido material no revela las realidades de la existencia, pero el sentido espiritual eleva la conciencia humana a la verdad eterna. La humanidad sale lentamente del sentido pecaminoso hacia la comprensión espiritual. La renuencia a aprender todas las cosas correctamente ata con cadenas a la cristiandad. El amor señalará finalmente la hora de la armonía y entonces vendrá la espiritualización porque el amor es espíritu. Antes que el error sea totalmente destruido, habrá interrupciones de la rutina material general. La tierra se pondrá lúgubre y estará desolada, pero el verano y el invierno, la cementera y la siega, aunque en formas distintas, continuarán hasta el fin, hasta la espiritualización final de todas las cosas. La hora más oscura precede al amanecer. Este mundo material ya está convirtiéndose ahora en la arena de fuerzas en conflicto. La desintegración de las creencias mortales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, miseria y dolor, pecado, enfermedad y muerte, que asume nuevas fases hasta que aparece su nada. Esas perturbaciones continuarán hasta el fin del error, cuando toda discordancia será absorbida por la verdad espiritual. El error mortal desaparecerá en una quimicalización moral. Esa fermentación mental ya ha comenzado y continuará hasta que todos los errores de creencia se sometan a la comprensión. La creencia es mudable, pero la comprensión espiritual es inmutable. Cuando esa consumación se acerque, el que haya modelado su vida de acuerdo con la ciencia divina perseverará hasta el fin. A medida que disminuya el conocimiento material y aumente la comprensión espiritual, los objetos reales se percibirán mentalmente en vez de materialmente. Durante ese conflicto final, mentes malignas se esforzarán por encontrar medios con los cuales causar más daño, pero quienes disiernan la ciencia cristiana refrenarán el crimen, ayudarán a expulsar el error, mantendrán la ley y el orden y esperarán gozosos la certeza de la perfección final. En realidad, mientras más simule el error a la verdad y más se asemeje la llamada materia a su esencia, la mente mortal, más impotente se volverá el error como creencia. Según la creencia humana, el rayo es violento y la corriente eléctrica veloz, pero en la ciencia cristiana el vuelo del uno y la descarga de la otra se volverán inofensivos. Cuanto más destructiva se vuelve la materia, tanto más evidente será su nada, hasta que la materia llegue a su ceniz mortal en ilusión y desaparezca para siempre. Cuanto más se aproxime una creencia errónea a la verdad, sin traspasar el límite donde, habiendo sido destruida por el amor divino, deja de ser hasta una ilusión, tanto más madura estará para su destrucción. Cuanto más material sea la creencia, tanto más obvio será su error, hasta que el Espíritu divino, supremo en su dominio, domine a toda la materia y se halle al hombre a semejanza del Espíritu, su ser original. Los hechos más evidentes se atraen el mayor número de falsedades en su contra, porque sacan al error de su escondite. Se necesita valor para declarar la verdad, porque cuanto más levante su voz la verdad, tanto más alto gritará el error, hasta que su sonido inarticulado se pierda para siempre en el olvido. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes y nada fuera de Él está presente ni tiene poder. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.